Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas por intentar casar a una menor de 15 años con un familiar 11 años mayor que ella. Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas por el ... las escuelas de España que están en la descripción del video, no se encontraron en la descripción del video. El video es todo el video que se aportó a la parte del video. Entonces, vamos a empezar con la beraquia de la conciencia del video. El primer que nos dañamos en la parte de la gente que nos dañamos en la parte del video. Es el primer que nos dañamos a la gente que nos dañamos en la parte del video. Para que nos dañamos en la parte de la gente. Hoy tenemos todas las canciones de España. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por intentar casar a una menor de 15 años con un familiar 11 años mayor que ella. Los detenidos son los propios padres y el futuro marido. La niña estaba recluida en su vivienda con vigilancia constante. La obligaban a realizar tareas domésticas bajo amenazas físicas y verbales. La Guardia Civil ha detenido a un reportage. La Guardia Civil ha detenido. La Guardia Civil ha detenido a la guardia civil ha detenido a la guardia civil. La Guardia Civil ha detenido a la guardia civil ha detenido a la guardia civil. La Guardia Civil ha detenido a la guardia civil ha detenido a la guardia civil. La Guardia Civil ha detenido a la guardia civil ha detenido a la guardia civil ha detenido a la guardia civil. La Guardia Civil ha detenido a la guardia civil ha detenido a la guardia civil ha detenido a la guardia civil. La Guardia Civil ha detenido a 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 la guardia civil. se considera que los 3 maestros de transición en el territorio ¿Qué es el tema que se encuentran? y yo quería que se acudan a la vida de su abierta y que quieren los detalles y se acudan a nosotros ahora que nos juntan en nuestra historia y esto debe ser un tema que se encuentran con el territorio ¿Qué es el tema que se encuentran en el territorio? ¿Quieren que se encuentran en sus abieras? ¿Quieren que se encuentran en sus abieras? ¿Qué es lo que hacen? El abrigo del amistazo. Que el amistazo de la amistazo. El amistazo. ¿Vale los amistazo? El amistazo. La amistazo y el amistazo. Si hay un demogazo. No puede llegar hasta el 15 años. Para el amistazo. Las acciones de los amistazes. Las acciones de los amistazes. Las acciones de las amistazes. Las acciones de los amistazes. en el caso de los otros, si nos preocupen en los peces. ¿Qué es una de las casas que nos preocupen? ¿Qué es una casas que nos preocupen? No lo preocupen en el video, para decirle que es una cosa. No quiero que nos ayude a mi abierta, ni ni a mis abierta a mi abierta. ¿Qué es el país? En Europa. Lo tengo que darles un malo. Tenemos que darles el tin. Ponemos el tin. Faló la HaraS المedanía. Un minuto de 3 personas en el Aérea y el Icante. Así que no hay ningún modo de darles una película. Siempre ha hecho un juego de las casas. Siempre ha hecho un buen trabajo. Ella se ha hecho un hijo de mujer. Todos crean que no hay mujer de muerte. Mira que es el hijo de mujer. Yo la estoy en mixtaña. Tengo que jugar y no me ponen a no. No, soy suave. Se puede 600, no, 3. No, no se va VOZ. Tiene que ser un hombre de la vieja. ¡Muchas! ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 y se vea que los rey sonidos sonidos. Si osntos, le damos a la izquierda en la cera del otro. La segunda, la abuela de la barajita. Que le comenten que son de 16, que se presentaron a la denuncia, en la discusión de los que eran de la barajita, eran los que eran de los que eran de los que eran de los que estaban de los que estaban de la barajita. Un video que se llamó la barajita de la barajita. Un texto que se llama la barajita, que se llama el rey de la barajita, que se llama la barajita de la barajita, luego se han rechado para los amigos a ver los amigos se han rechado para que no se haya enterrado si, se han rechado el encuentro de los amigos y no se han rechado Sí, al final de la elección. El abuelo no se vó a la edad, porque los trabajos más que no se van a la edad. Los trabajos de las buro, los trabajos de las guerras son las 16. Había que ellos se han llegado a la edad. Así que ahora la edad tiene la edad. Ahora las priedad, porque los trabajos de la barcelona, dijo que la barcelona se le dijo que no se encuentran una edad para la la edad. Y dijo que la edad y la edad y la edad, se te betweene el caso hibia al el caso es el cual siente en el caso es que Sun compliance dicen que es una escritura si no se debería si, eso lo debe es el caso el caso es el caso el caso es el cual el caso es el caso el caso es el caso 16 chicos dicen en la relación y 16 Hawes dicen en la relación ¿Cuál es el caso se va a총 el caso ¿Que va a ir a al asesor si no era el caso ¿si lo vamos al asesor o si lo que sue o no? En realidad, no hay que ver el átaro, se ha visto que el cánion, en todos los que se han visto que se ha visto que el cánion se ha visto en las autoridades, que se han visto en cada una de las autoridades, y especialmente, el que veamos, es que ha visto que el niño es un niño que se ha visto, es que el niño es un niño que se ha visto que el niño que se ha visto, Y 15 años, y 15 años con los padres de 3 años, que no se necesitaba tener en asiento. Pero primero y al final, la palabra del cuento. Les amantes de este caso, que no se puede dar la Atopación. Y todo es cierto. Les amantes de que el cuento, que nos dañe a las habilidades de la fuerza de los acción. Para que nos dañen a las habilidades de la ley. Se le meten a la bala, como ha dicho. Para que nos dañen a las habilidades de los acción. Y se le meten a las habilidades de la la izquierda. el Espana, porque el Espana es el Espana ahora. Y alcalina de bonita. Ahora podemos llegar a la Escuela. Ahora podemos llegar a los wales. Vamos a llegar a los wales y ahora tenemos el Espana. El seste es el caso soldado. Es la que nos da una palabra que nos coloca. Lo pueden ver que quiera pero a veces que nos acompaña. Pero a pesar de ello estamos lejos de la escuela. Y yo quería hacer un acuerdo que tengo una persona que te haga esencial en la preparación. Como nosotra alcalde con los sacros, en los pasos, como nosotra, como nosotra aquí. que es el día de hoy, así que vamos a trabajar en este tema, y vamos a darles un poco más en este momento. Los amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!